¿Por qué le preocupa, específicamente? ¿Por qué le preocupan esas reuniones? Me preocupa porque yo no sé qué afinidad tenemos con Irán, primero. No tenemos afinidad ideológica porque la tradición es distinta. ¿Qué nos ofrecen ellos y qué les ofrecemos nosotros? Irán hizo un acuerdo con Chávez, por eso empezaron los vuelos permanentes de Irán-Caracas. ¿A qué? ¿Será que sale mucho turista? De Caracas a Terán, usted sabe que en Terán están prohibidas las manifestaciones, que en Terán ahorcan a los homosexuales y los exhiben en público. En Terán llevan reprimiendo todas las manifestaciones de las mujeres por usar el pelo, por evitar tener que tenerlo cubierto. Han asesinado mujeres, han asesinado hombres activistas, han asesinado deportistas solamente por pedir derechos mínimos de libertad. ¿Ese va a ser nuestro socio, Vicky? Irán, esos que matan a pedrada una mujer por la simple sospecha de adulterio, pues estamos yéndonos a la caverna. Si eso cavernícola, que además lo vi en campaña, porque vi a la señora esta de las FARC, a Griselda, muy horonda, reunida con otros personajes y el embajador de Irán, bueno, al final de cuentas, los degradados moralmente terminan unidos de bajo porque tienen que justificar sus crímenes. Recordemos que las FARC han secuestrado bebés, han violado niñas y niños y los han sometido a los vejámenes más terribles. En el fondo, tienen una identidad como la tienen los grupos criminales y terroristas. Terminan siendo una asociación para delinquir porque comparten la ausencia de límites morales. ¿Y cómo le van a vender eso al resto de los activistas LGTBI? ¿A las feministas? ¿Cómo le van a vender esa otra cara cuando se quiten la máscara? Petro se quitó la máscara porque los comunistas se quitan la propaganda cuando llegan al poder, como hizo Chávez. Lo que pasa es que Petro va en un camino totalmente acelerado. ¿Será que teme que de repente haya una reacción y lo saquen del poder? No lo sé, Vicky. Lo que sí sé es que Argentina se va a salvar con mi ley, Chile se va a salvar después de la destrucción y esperamos que Colombia, que toda la violencia que hemos vivido, nos sirva al menos para tener el suficiente valor de seguir defendiendo esta patria.